Hola, hola, buenos días amigos de Play Pro, estamos listos en la semifinal Tenemos a los toros salvajes contra los cachorros Aquí en cámara tenemos a los cachorros calentando Recordemos que aquí no nos vamos hasta que hay un finalista Vemos aquí a los cachorros con el... Con el... Con el ánimo al 100 Para llegar a una final más Ojalá, ojalá que se le dé a alguno de estos dos sus equipos Por este lado tenemos a los toros salvajes En un momento comenzamos Estamos preparados para la salida de los locales De los toros salvajes Aquí vienen saliendo del túnel Lleando con orgullo la bandera mexicana Solábaro Patrio Aquí tenemos a la botarga Aquí con nosotros Preparando la salida ¡Vamos! 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 Para esta gran semifinal ¡Vamos a los cachorros! Por este lado tenemos a los cachorros Que también están listos para su entrada ¡Vamos! 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 a los cachorros a los señores árbitros con los capitanes del equipo local de los toros es cosa de dos minutos para que comience el partido veremos quien en el volado para donde nos dirigimos para comenzar este partido aquí está la botarga de los toros bailando al ritmo de la banda estamos listos para comenzar este partido vienen las fuerzas especiales de ambos equipos para la patada de inicio parece que serán los cachorros quienes tomen la primer patada del partido mientras que los toros están en posición ya aquí está la botarga con toda la actitud para ganar este partido alentando a los suyos aquí también tenemos a las barras locales a este lado también tenemos a la barra visitante aquí se muestra la unión que tienen los compañeros suelen hacer la patada de inicio tomados de la mano con fe en avanzar a la gran final de la liga en efecto el saque será para los cachorros el señor árbitro le ceda el balón al capitán del equipo que patea estamos listos para iniciar este partido estamos listos y arranca esta semifinal el balón viene a la izquierda a la derecha perdón ha volado un pañuelo por ahí ya veremos que sucede aquí el señor árbitro nos está marcando que hubo un movimiento ilegal en el pañuelo que voló hace un momento se van a repetir las acciones la corra visitante está con todo alentando a los suyos para que avancen hasta la gran final se va a repetir la jugada por este lado el pateador se coloca los jugadores también están colocados los locales también estamos listos le va a venir la patada de despeje de nueva cuenta preparados todos y ahora si comienzan las acciones de esta gran semifinal habrá regreso por parte de los toros el corredor viene por la por el medio de la cancha huele a otro pañuelo por ahí lo hacen retroceder yardas pero ha volado un pañuelo otra vez y veremos que es lo que vitamina el árbitro señor árbitro nos marca aquí un holding un jalón por la máscara viene un team back por parte de ambos equipos y se vendrá la primera oportunidad en ataque para los cachorros o más bien será para los locales para los toros de chapingo aquí en Texcoco estamos listos primera oportunidad para avanzar por parte del equipo local los toros salvajes es en el banón al coreback este hace un pase por el medio de la cancha será un pase incompleto eran buenas intenciones de este pase pero no llegó a su destino y se viene una segunda oportunidad por parte de toros para avanzar se viene la segunda oportunidad en ataque para toros buscando una anotación en esta semifinal hacemos hacen la rolada por la derecha bien por la defensiva de los cachorros que no le permite el avance al jugador se vendrá tercera oportunidad por parte de toros para buscar una anotación bien por la defensiva se viene la tercera oportunidad para toros estamos en la yarda 40 ya veremos si hay avance por parte de todos salvajes equipo local de este partido el coreback hace un pase a la izquierda completo este llega a la yarda 45 buenas intenciones buen ataque terrestre por parte de todos salvajes y veremos avanzan a la yarda 45 y veremos si habrá jugada anotación por parte de toros la defensa de cachorros ablandó en esta jugada y veremos si hay avance todos en sus posiciones para una oportunidad nueva por parte de todos los salvajes la cuarta oportunidad que tenemos la tercera lograron avanzar hasta la yarda 45 bien el número 5 que se está yendo por la izquierda bien por la defensiva de los cachorros no hay avance por parte de toros aquí estamos a la botarga de los toros con toda la actitud de nueva cuenta se posicionan para una nueva oportunidad se den el balón al coreback que hace un pase por la izquierda es una intercepción una buena intercepción por parte de cachorros toma ese balón aproximadamente en la yarda 35 buena buena intercepción por parte de cachorros puedes ver que en la jugada anterior el balón tocó tierra por lo tanto no hubo intercepción por parte de cachorros mientras estamos listos para una jugada más en el pase pasa a la derecha que será incompleto no logra llegar a su destino ese balón bien por la buenas infecciones por parte de toros salvajes se venía un buen ataque terrestre sin embargo no hubo avance porque el pase fue incompleto va a venir la pasada por parte de toros salvajes el jugador número 7 juega alrededor de la yarda 20 buenas intenciones por parte de toros han logrado avanzar casi acercándose a zona roja y veremos que habrá anotación en esta jugada antes de que terminen las oportunidades para toros el marcador en el primer corte estamos 0-0 no ha habido anotaciones aquí en la universidad chapingo en el timbac por parte de toros trabajes por este lado cachorro esperando al rival todo con posiciones tomamos posiciones una disculpa por el poste que se ve en medio no se ve claramente la jugada pero tiene una oportunidad por parte de toros hace un pas a la derecha una intercepción por parte de cachorros el número 84 se lleva el balón por la izquierda bien por la defensiva de los toros que no le permite el avance y también buena jugada buena intercepción por parte del número 84 de los cachorros ahora el balón está en poder del equipo visitante en esta semifinal el balón llegó aproximadamente a la yarda de 35 y se viene una oportunidad ahora para los cachorros que han robado el balón otra vez en posiciones el jugador se va por el medio de la cancha el número 2 que le ceda el balón este llega a la yarda de 45 buena marcha por parte de los cachorros que le tomamos posiciones se viene una segunda oportunidad en ataque por parte de cachorros bien el coreback le ceda el balón al número 2 este se va por el medio de todos no logra detenerlo finalmente ya toca el piso llega a hallar la 30 bien por la defensiva de los toros no le permite el avance bien plantada siempre sólida en las defensas del fútbol americano y se vendrá una nueva oportunidad para cachorros recordemos que en la jugada anterior a esta hubo una intersección con la que se apoderaron de ese balón están instalados en la yarda en la yarda 30 tiene el jugador que se va por el medio hace una rodada por la derecha bien de nueva cuenta los cachorros un abandonamiento por ahí bien de nueva cuenta los toros impiden el paso al jugador bien por la defensiva de todos los salvajes pero también deben ser precavidos ya que cachorros se acercan con intensidad a zona roja zona de anotación se vendrá una nueva oportunidad para los cachorros llaman el poder de ese balón hay un tiempo fuera que están solicitando los coach de ambos equipos atento todos retomamos posiciones se va a venir una jugada en ataque por parte de los cachorros recordemos que se están acercando la zona roja tiene la jugada hay un amontonamiento por el medio de la cancha a esta distancia no se alcanza a apreciar bien quien tomó el balón me parece que fue el número 78 pero no hubo avance lo tomamos posiciones otra vez vienen los cachorros número 10 hace una corrida por la derecha se está yendo y de nuevo cuenta la defensiva de los toros ya tiene el paso del jugador recordemos que cachorros tiene el poder del balón gracias a una interacción que hizo el número 84 que lo llevó a estar casi en zona roja ya veremos que pasa aquí si aquí podemos ver la primera anotación del partido por parte del equipo visitante que vienen otra vez los cachorros tienen el poder del balón otra vez hay tiempo fuera en la jugada una nueva oportunidad para los cachorros viene la jugada el número 10 es el balón número 28 los toros este se acerca zona roja pero bien por la defensiva que de nuevo cuenta limpia el paso el jugador no se ve en otra opción más que salir del terreno del juego y se viene otra oportunidad tienen aquí en back por parte de los cachorros que retoman sus posiciones rápidamente van a mover rápido ese balón van todos al ataque un casivo un movimiento ilegal van a retroceder las llardas los jugadores de los cachorros gracias a esa infracción que hubo en el juego recordemos que volvió un buen video hace un momento las forras que están con todo ya que están apoyando están metidísimos con los suyos ya que el equipo que gane va a la final de la conferencia ya veremos si somos los toros no somos los cachorros se nos da la jugada tiene el pase que es incompleto incompleto era una buena intención por parte del coreback que le quería hacer el balón al número 16 pero fue un avance buenas intenciones pero no va a marx no queda de eso y terminan las oportunidades en ataque para los cachorros cachorros retomamos posiciones ahora toro salvajes tiene el balón tiene la jugada era una buena intención por parte de toro salvajes pero bien por la defensiva le echaron un montón para para que no avanzara el jugador retomamos posiciones en este segundo cuarto que recién comienza recordemos que el balón está en poder de los toros salvajes a la jugada todos están en posición bien el pase el coreback se va por el medio de la cancha bien por la defensiva de los cachorros que no le permite el pase al jugador seguimos 0-0 en este partido en esta semifinal así en la universidad tapingo de escoco los jugadores otra vez están en posiciones recordemos que no hay anotaciones en este partido de momento se viene la jugada en ataque por parte de toro todos los salvajes que tiene el balón viene el coreback hace un pase por el medio de la cancha es incompleto eran buenas intenciones para el jugador número 31 que se perfilaba para correr toda la cancha pero no hubo avance porque el pase fue incompleto buenas intenciones por parte de toros pero no pasó de eso se vendrá una nueva jugada en ataque para los toros cada vez están en posición todos en la tercera oportunidad viene la patada del espectro veremos si hay regreso por parte de cachorros no hay regreso ahora el balón está en poder de los cachorros el número 22 se está yendo por el medio de la cancha tiene que aprieta en el paso al jugador y no avanza segunda oportunidad del ataque por parte de los cachorros viene el número 22 otra vez se va por el medio de la cancha quedamos en la misma el jugador lesionado guardamos silencio por respeto mientras atienen al jugador esperemos que regrese con bien al campo se levanta el jugador y sale por su propio pie del campo afortunadamente no hubo una lesión mayor y nos preparamos con nueva cuenta en este segundo cuarto viene el número 2 que se está metiendo entre todos buen avance buen avance por parte de cachorros bien por la defensiva de los coros también si bien los cachorros avanzaron un par de yardas también la defensiva se mostró bien plantada no le permitieron el paso a comer más yardas para que no llegaran a la zona roja los jugadores de los cachorros mientras todos retoman posiciones y viene otra oportunidad van a mover rápido van a mover rápido viene el coreback hace un pass a la izquierda hay un pañuelo nueva cuenta el árbitro marca que hay un movimiento ilegal hicieron retroceder yardas a los cachorros por ese movimiento ilegal que hubo en la jugada anterior va a venir el pase viene el coreback corre por la derecha y hace un pass incompleto al área del touchdown eran buenas intenciones por parte de los cachorros pero no hubo anotación y se vendrá otra jugada otra chance más para los cachorros cachorros de león cachorros de chapingo y en el pase el coreback se va por el medio y viene por la defensiva bien plantada y no le permite alabanza número 10 para la jugada vamos a ver vamos a ver vamos a ver los cachorros viene el coreback retrocede un par de yardas busca con quien no encuentra se mete por el medio y viene por la defensiva de los toros otra vez que le permite el avance cortan esa acción otra vez hay un jugador lesionado no se levanta se levanta el jugador un abasto un abasto un abasto un abasto en la patada hay punto extra para los cachorros no perdón hay dos puntos dos puntos para para cachorros marcadores cachorros 2 toro salvaje 0 los cachorros agotaron sus oportunidades por lo tanto tuvieron que recurrir a la patada de punto extra y van a mover los toros la patada de este va a subir la patada de este el regreso por parte de los toros se va a regreso el número 10 toma la bola se va por la izquierda está yendo por la izquierda buen avance buen avance que llega hasta la yarda 40 llega la yarda 35 este jugador el número 10 buen ataque terrestre buen avance por parte de los toros salvajes que buscan como de lugar remontar el partido y meterse en el marcador para asegurar su pase a la gran final de la conferencia bien por parte de los toros tenemos una jugada para los toros salvajes el director de vaca hace un paso a la derecha al número 3 este se está yendo por la derecha muy bien por la defensiva de los cachorros no le permite el paso llegan alrededor de la entrada 35 bien buen avance buen avance por parte de los toros bien otra jugada por parte de los toros hay un pañuelo vuelan dos pañuelos veremos se reanuda las acciones de este partido viene el pase buen engaño por parte de los toros el jugador se está yendo por la derecha buen avance buen avance por parte del toro buena jugada individual fue una buena jugada colectiva donde engañan a la defensiva pero también buena jugada individual por el corredor que llega aproximadamente a la derecha de la 30 nueva oportunidad para los toros salvajes se reanuda las acciones viene el pase a la derecha pase completo la imposta por parte de los toros salvajes buena jugada buena salte aéreo por parte de los toros incrementan su ventaja los marcadores 6-2 por parte de los toros tomando la ventaja veremos si hay patada de punto extra o anotación de dos puntos patada de punto extra para los toros punto extra para los toros salvajes el marcador en el segundo cuarto ahora el marcador es toros 7 para toros 2 vamos a ir a la patada por parte de los toros veremos si hay regreso se va en trapica pero si hay regreso viene el número 2 que se está metiendo por la izquierda se va de uno se va de otro buen avance por parte de los toros en este momento el señor órbitro nos está invitando que faltan dos minutos para que concluya el primer tiempo segundo cuarto para ir al descanso para ir al tercer cuarto el balón está en poder de los cachorros un homoconamiento por medio de la cancha no hubo avance por parte de los cachorros vemos al ataque los jugadores se toman sus posiciones segunda jugada por parte de los cachorros un homoconamiento de nuevo a cuenta no hay avance otra vez el balón está en poder de los cachorros el número 2 corre por el medio de la cancha bien plantada la defensiva medio tiempo en la semifinal marcador los toros toman la ventaja a 7 mientras que los cachorros tienen 2 volvemos al segundo tiempo retomamos las acciones en el segundo tiempo viene la patada por parte de los toros hay regreso por parte de los cachorros viene una jugada por parte de los borreros en la jugada anterior no la pudimos traer ya que hubo un problema con la cámara pero estamos de vuelta viene el balón pase a la derecha y llega a la yarda 40 no hubo más avance por parte de los cachorros del equipo blanco se retoma posiciones se va a mover rápido esa bola viene el gol el jugador número 2 se mete hasta el medio campo buen avance otra oportunidad para los cachorros hay un pase a la derecha que es completo se quedan en la yarda 50 buena buena chance un avance terrestre otra oportunidad viene el coreback el número 2 se mete entre todos buena jugada hubo avance el perrito viene jugada por parte de los cachorros un cachorro invadió la cancha en la jugada anterior viene el jugador número 2 corrió hacia la izquierda no hubo un gran avance aquí tenemos al aficionado que se mete a la cancha hace un momento el perrito y bueno retomamos posiciones un agarro no hubo un gran avance pero he dicho que tu no se levanta no hubo un gran avance por parte de su recuperación no hubo un gran avance no hubo un gran avance no hubo un gran avance el alón otra vez está en juego en posición el poder de los cachorros viene la patada se viene la primera oportunidad para atacar por parte de los toros en el coreback hace un pase a la izquierda completo el número 4 defensivo de cachorros interfiere en el paso del jugador el balón toca tierra y simplemente lo asegura la defensiva se vendrá segunda oportunidad para los toros viene la jugada segunda oportunidad para los toros ese balón está en juego y en el pase y en el pase fue un engaño por parte de la ofensiva hacían que el jugador no se iba a ir pero finalmente el jugador que tenía el poder del balón se va por el medio pero no hubo avance porque de nuevo cuenta la defensiva de los cachorros intertienen el paso del jugador se vendrá tercera jugada en ataque para los toros salvajes aquí en la universidad chapingo el tercer cuarto de esta semifinal otra vez el balón está en posición para comenzar tercera oportunidad un ataque para los toros y en el pase a la izquierda pase completo buena jugada por parte de los toros se llega a la yarda 30 el balón está en poder de los toros para otra oportunidad más y en el pase hace una carrera por la derecha pero ahí queda porque la defensiva de los cachorros interfiere bien en el pase nueva cuenta el partido muy reñido ya que no ha habido tantas oportunidades en el ataque como esperamos no ha habido avances comprometedores que prometan para una jugada de la habitación pero bueno volvemos a las acciones en los toros hay un pase completo pase completo de los toros llega aproximadamente a la yarda 35 un buen avance buen ataque aéreo pase largo que llega a su destino correctamente hasta la botana toda la actitud para animar a este equipo a llegar a la gran final de la conferencia recordemos que el marcador es toro 7 cachorros 2 el balón en poder de los toros de la puerta viene el pase el número 2 hace el engaño al viernes el balón al campañero que se mete entre toros y no puede avanzar y no puede avanzar otra vez el balón está en poder de los toros desde la universidad de la universidad de la universidad de la universidad por lo que pasa el segundo y no puede avanzar ahora hasta acá cuando vienen los toros ya no está en poder hay un tiempo entre los toros Se toma la delantera en el marcador En el jugada Busca Número 3 se va de Se va de todos Es el número 5, perdón, se está yendo por la izquierda Vaya jugada por parte de los toros Avanza en yardas pero el jugador No tiene otra opción más que salir del campo Porque lo que adomina el pack La defectora de los toros Estamos instalados en la yarda En la yarda En la yarda Está el balón en poder de los toros Víctor Iwaga se pasa a la izquierda Lo detienen bien ahí No le permiten el avance Buena jugada para los toros salvajes Que buscan y que empezar sobretaja Ya que tienen el marcador de 7 Recordemos que en el primer tiempo Hubo una jugada donde lograron un touchdown A base de una jugada aérea Toma la delantera con un punto extra Mientras que los cachorros Al agotar sus oportunidades Concieron la oportunidad De incrementar su ventaja Con Una pasada de dos puntos Retomamos las sesiones Esta es el final Esperando Encuentran un paso a la final El número 13 va por la derecha Hay un pañuelo Va a volar un pañuelo Hay un holding Es lo que nos está marcando El señor árbitro Por eso ha volado el pañuelo Otra vez vienen las acciones Van a adelantarse un par de yardas Ya que en la jugada Hubo un pañuelo Donde Se marcó una falta Por lo tanto Pues Van a comer un par de yardas Comienza el último cuarto De este partido Aquí es Ganar sí o sí Por parte de ambos equipos El número 5 Toma ese balón Se mete entre todos Llega la yarda 50 Y no hay avance Bien Por la defensiva De los cachorros Recordemos Hay un jugador lesionado Por parte de Los toros Está recibiendo asistencia médica Esperemos que se levante Recordemos que comienza El último cuarto De este partido Es Ganar o ganar Para ambos equipos Uno va a la final Y el otro Se va a su casa Así que Esperemos que suceda En esta jugada Mientras tanto Hay que esperar A que el jugador Se levante Esperemos que no se trate De una lesión grave Se levanta el jugador No fue una lesión grave Esperemos Se van a reanudar Las acciones Después de atender Al jugador lesionado Volvemos a las acciones Ya es el último cuarto De este partido Hay un tiempo fuera Otra vez Volvemos Ahora si Se van a reanudar Las acciones En el coreback Va a tener que correr Por la derecha Retrocedió un par de yardas Y veremos Una intercepción Una intercepción Por parte de la defensiva De los cachorros De León No le permiten El avance Al jugador La segunda oportunidad Para los toros A una patada Vamos a hacer regreso Hay un pañuelo Ha volado un pañuelo Si hubo regreso Por parte de los cachorros Está lleno el jugador Bien Por la defensiva Lo alcanza En el último momento Pero hubo un pañuelo Veremos Que dice el señor árbitro El señor árbitro Indica que una interferencia En espacio Pero nuevas acciones Tienen los cachorros En esta oportunidad El jugador Corrió a la izquierda Está todo avanzado Pero bien plantada La defensiva De los toros No le permite el avance Recordamos que estamos En el último cuarto Esto es un partido De ese mi final No me dan cuenta Hay un jugador caído Ahora damos silencio Por el otro Se levantó al jugador Lesionado Y se ganó Las acciones En el último cuarto Del partido De hoy Veremos si hay Una oportunidad Para que los Cachorros Empaten al marcador El jugador Sigue avanzando Buen avance Por parte De los cachorros Se van por el medio Fue una jugada Un poco ríspida Y clavada Pero Los cachorros Lo van a avanzar Y arras Y bueno Se reanudan las acciones Otra vez El balón está en poder De los cachorros El jugador Se va por el medio De la cancha Toma ese balón Se reanudan las acciones Otra vez Movieron rápido Tiene un pase Un pase Intercepción Por parte De los toros El jugador Se está yendo Y lo paran Buena intercepción Por parte De los toros Otra vez El balón Pero Voló un pañuelo Voló un pañuelo El señor árbitro Nos va a marcar Que Se reanudan las acciones Desarroía el balón Recolamos De la jugada anterior Los robaron Los toros Viene el Toreback, se le empata, se cortó la jugada, se cortó la jugada aquí, están retrocediendo llantas. Y bueno, retoman sus posiciones para buscar una nueva jugada en ataque, los toros salvajes. Veremos, implementa la ventaja, viene el Toreback, pasa a la derecha completo. Buenas jugadas, se cae en la yarda 45 y no hay amante. Palón a tierra, estamos listos para otra jugada para los toros. Viene el Toreback, hace un pase a la derecha completo, llega la yarda 50. Bueno, vamos a las acciones, vienen los toros. La patada va a ir regreso por parte de los cachorros. Por las acciones, vienen los cachorros. Ven por la defensiva, ven en todo el que van a ir a la banda final. Tiene otra jugada, con el balón, es el poder de los cachorros. En el pase, ven en la intersección, hace comer yardas al Toreback. No le permiten el avance y le bloquean el paso del balón. No le permiten generar jugada. No hubo un hueco para abrir la jugada. Y hacen retoce de la alcoba. A ver, el balón está en juego. En la anula de las acciones, viene el número 10. Hace un pase a la izquierda. Pase incompleto. El jugador tropica y se cae al piso y no puede recibir el balón. Viene otra jugada para los cachorros Va a venir la patada Hay regreso por parte de los toros El jugador número 3 se está yendo Por la izquierda No lo han podido detener, se está yendo Termina esa jugada Bien Hay un pañuelo El jugador número 9 Fue a buscar al Al corredor De una forma muy Un poco agresiva Al caer al piso Lo buscó de una forma Que no era amistosa Y pues Esperemos que no se generen tensiones en este partido Esta vez el bajón Ahora está en poder Caen los toros Va a venir el pase Número 5 corre por la derecha Pero tiene mila defensiva Tiene mila defensiva Una vez el balón es un poder de los toros Va a venir el balón es un poder de los toros Va a venir el engaño Buen engaño Porque sude la lanza con el balón La lanza con el balón es un poder de los toros Una oportunidad para los toros Corre por la derecha Corre por la derecha Se va a ir Buena por parte de la defensiva La lanza con el balón es un poder de los toros Otra vez el balón es un poder de los toros Otra vez el balón es un poder de los toros No se levanta se levanta No parece ser nada grave así que Nos tomamos las acciones del partido Vamos a dar un tiempo aquí O sea, vale O sea, el otro Vengo Hay un pañuelo El 16 se está yendo Le va a guardar un pañuelo Offside Offside es lo que Está marcando el árbitro A Peñona que no tiene respeto Se pone en medio la jugada número 2 corre por la izquierda se quita uno fácilmente que buen brincos pegó el jugador número 2 venían por abajo y se los quitó por un brinco una de las secciones pasa a la izquierda una base de parte el jugador número 2 otra vez el balón el poder de los cachorros el jugador se mete en medio entre todos y uno avance otra vez otra vez vienen los jugadores el número 2 se está yendo entre todos se está yendo a mil meses se está yendo lo detienen lo detienen la defensiva estos momentos son claves ya que aquí se puede dar una anotación se vienen las secciones otra vez el balón en poder en los cachorros buscan de las últimas jugadas que tienen para avanzar el número 10 toma el balón y cae al piso se vienen los cachorros hay un pase que es a ver si es el completo el pase completo de los cachorros el 10 es un pase número 5 a la derecha avanzando cada vez más patrón arroja cachorros se aproxima una oportunidad pero también la defensa de los toros está haciendo lo suyo dando su partido dando su batalla las secciones las secciones al poder back busca con quien hay un pase que es incompleto bien por la defensiva de los toros quieren no correr los cachorros Hay un pase completo Pase completo por parte de los cachorros Los cachorros han dado la vuelta Los marcadores Todos los 7 Mientras que El marcador Para parte de los cachorros Es 8 La pasada del punto extra Punto extra para Los cachorros Van a reanudar las acciones Los cachorros hicieron una proeza Han vuelto al marcador Van a hacer la patada de despeje Queda muy poco tiempo en este último cuarto Cachorros ha regresado Ha tomado la rean hasta este último cuarto Con autoridad Han dado un golpe sobre la mesa Y de momento están en la gran final De la conferencia Los cachorros La patada de despeje Fue hacia El otro lado de la cancha Donde están los toros Y si hubo regreso Por parte del número 3 La primera oportunidad Para los toros Van a venir el pase Pase incompleto A la izquierda Eran buenas intenciones Por parte de la ofensiva De los toros Pero no hubo avance El pase fue incompleto Una oportunidad para los toros Para buscar regresar Ahora ellos en el marcador Viene el pase Pase completo Un choque muy fuerte En medio de la cancha Un pase completo Que avanzó aproximadamente A la yarda 35 Buen avance Claramente los cachorros Despertaron en el último cuarto Y ahora Es decisión de los toros Si quieren llegar a la final De la conferencia o no Les queda muy poco tiempo Y buscarán Tomar la ventaja Ahora Hay tiempo fuera Voy bien Va a venir la segunda jugada En ataque En esta oportunidad para Los toros Viene el coreback Busca Busca con quien No encuentra a nadie En el pase Intercepción por parte De los cachorros Que le quitan la oportunidad A los toros De aumentar la ventaja Ahora viene la primera jugada Ahora viene la primera jugada En ataque para Los cachorros Algo está marcando aquí Al señor árbitro Se acabó el partido A terminar el partido Los cachorros Los cachorros de León Han avanzado a la gran final De la conferencia Regresando en el marcador Haciendo una proeza En el último cuarto En donde Una jugada aérea Los colocó en la gran final Más un punto extra Incrementó su ventaja Los cachorros Los cachorros se vieron abajo En el marcador Todo el partido Y en el último cuarto Regresaron de forma heroica En esta oportunidad Hubo una intercepción Donde Retortaron en fase A los toros Y bueno La desilusión de los toros Ya que se van a casa Pero los cachorros Se encaminan A jugar la gran final De la conferencia Aquí vienen Los cachorros Los cachorros Con el cachorro 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 ¡Cachorro! El jugador nueve Ha tomado al cachorro Como trofeo Lo toma como Para festejar ¡Tres, dos, tres! ¡Chico, radio, mamá! ¡Chico, radio, mamá! ¡No digo, no digo, mamá! ¡No digo, no digo, mamá! Justos vencedores Los cachorros Estén parrillados La semifinal De la conferencia Escuchamos Aquí vienen los locales Con su familia Rostros Rostros tristes Sensaciones amargas Porque incluso Hubo jugadores lesionados Algo que no se espera ver Nunca en un partido De fútbol americano Aquí tenemos a un jugador Que está vendado del brazo Pero estamos Estamos seguros De que los toros salvajes Lo dieron todo En este partido Pero así es esto A veces se gana A veces se pierde Pero siempre con la cara En alto los toros Se van hoy derrotados Pero vendrá La siguiente temporada En donde Donde seguro Vendrán más fuertes Mientras tanto Deciden el apoyo De los suyos Mientras tanto De los suyos Vengan los suyos Talbre El suyo Se han venido Como estar Y aztán Allí Como estar Con suyo De los suyos Aận El suyos De los suyos Si no hay Language, la tierra nos orde como nuestro lugar real La� limited place, la tierra, un enano plan Supremo Sambo para aplinar Que nos ayuda, que la tierra, que conectara la tierra nortre será El bus del námbete, que se protra permiso no permanecer jonquitos no han estado en redondo Tu sagrado nombre, símbolo de tributar, de nombres anhelos y de libertad, Chavico es su la ciudad, mi orgullo será verdad. ¡Libertad! ¡Eso es Chavico! ¡Chavico es su la ciudad! Termina la semifinal, los cachorros de León avanzan a la gran final. Por mi parte ha sido todo, muchas gracias, hasta la próxima. Nos veremos, esperemos que nos veamos en la gran final. Hasta la próxima.